¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Juan Martín de J Solución Creativa. Dando vueltas a la cabeza y buscando recursos gratuitos que se puedan usar en internet y viendo que hay editores fotográficos, editores vectoriales para hacer diseños, me puse a buscar editores de vídeo. Tenía que haber alguna forma en que pudiésemos grabar nuestros vídeos para poder subir a YouTube sin necesidad de instalar programas en nuestro ordenador ni tenerlos que comprar. La página web se llama apowershop.es. Tan solo tenemos que buscar aquí en el menú la versión grabador de pantalla. Con ella se nos abre una ventana en la que hay un botón que pone empezar a grabar. Pero tampoco es inmediato. Antes que nada hay que descargar un archivo que es lo que hace que enlace los vídeos con nuestro ordenador. Le vamos a dar empezar a grabar y nos va a decir que tenemos que descargarnos un archivo. Le damos a ejecutar la descarga, la guardamos y ocupa muy poquito, apenas 2 megas. Una vez que es instalado, como veis nos sale el recuadro para poder empezar a grabar y un menú en la parte inferior. Pinchando en el medio podemos buscar la zona que queremos grabar y abajo nos sale el menú con el botón de empezar a grabar. Si queremos grabar desde la cámara o desde la pantalla, esta es la opción inicial porque más adelante si elegimos pantalla nos va a salir la opción de poder incluir aquí una ventanita en la que salgamos nosotros grabando con la cámara web. Tenemos el botón del micrófono para poder elegir el tipo de sonido que queremos grabar, el del sistema, de un micrófono, del sistema y el micrófono o dejar cancelado el sonido y que no grabe nada. Esto es para grabar la pantalla total. Se nos abre toda la pantalla. Si le volvemos a dar se nos reduce la ventana y podemos elegir un tamaño personalizado. Podemos escribir aquí los píxeles que queremos o si queremos grabar directamente para hacer vídeos de YouTube nos iríamos a la versión de 720 puntos que es el tamaño estándar de los vídeos en HD de YouTube. Tenemos aquí una ruedecita de opciones. Si pinchamos aquí podemos configurar los botones que es para empezar a grabar, para parar la grabación o para mostrar y ocultar la barra de herramientas. Tenemos un menú de información y tenemos la opción de elegir más programas gratuitos online. Pero bueno, como estamos con el de grabación vamos a ver cómo funciona y si os puede servir para hacer vuestros primeros vídeos o no. En cuanto le damos a grabar nos va a preguntar si está el micrófono encendido. En el caso de que hubiésemos dicho que no queríamos micrófono aquí aparecer apagado y las teclas para empezar. Podemos seleccionar que no vuelva a aparecer esta ventanita si ya nos conocemos todo el funcionamiento. Vamos a darle ok y en 3 segundos se nos pone a grabar lo que esté dentro del recuadro. Aquí abajo va a salir el tiempo de grabación que estamos haciendo y como os he dicho aquí podemos salir y elegir una cámara en la que podemos grabarnos a la vez. Podemos colocarla en la posición que queramos. Pero tener en cuenta que esto no es como un editor de vídeo más avanzado. La grabación se va a quedar ahí y una vez que editemos el vídeo no vamos a poder mover el cuadradito en el que salimos con la hueca. Vamos a desactivarla y seguimos explicando el funcionamiento. Aquí tenemos el botón de editar. El botón de editar podemos elegir pues si queremos meter. Todo esto es a la vez que se que se está grabando todo. Podemos elegir una zona en la que queremos que salga un cuadrado. Podemos elegir después borrarlo. Podemos elegir los colores que queremos hacer. Podemos escribir. Metemos un texto y sale. Si no lo queremos lo volvemos a borrar. Bueno tiene diversas funciones que nos van a facilitar hacer nuestros vídeos. Pero todo es digamos en streaming. Es todo en el momento. Una vez que esté grabado es como una fotografía que está toda acoplada y no podemos despegar nada. Lo que sí que vamos a poder hacer después es editar la línea de tiempo. Podemos cortar trozos para poder después configurar nuestro vídeo definitivo. Una vez que tenemos grabado todo lo que queremos tener grabado pues le damos a parar y tenemos la opción de terminar de grabar dando a la V, no guardar la grabación dando a la X o seguir grabando el vídeo si damos al RIC otra vez. Nosotros como más o menos tenemos ya hecho una grabación le damos a aceptar y nos pone a grabar lo que esté dentro del recuadro. Bueno aquí abajo va a salir el tiempo de grabación que estamos haciendo. Vamos a darle a parar para que no se mezclen las voces de la grabación. Una vez que tenemos el vídeo si pinchamos en el cuadradito de la derecha tenemos el archivo del vídeo, podemos guardarlo como un GIF si no es muy corto, si es muy largo el archivo va a ser enorme y no va a ser productivo este archivo GIF y podemos dar a editar del vídeo. Podemos darle a subir el vídeo directamente o a distintas plataformas como Vimeo o a discos en la nube como Google Drive o Dropbox. Vamos a editar el vídeo para que veáis lo sencillo que es. Seleccionamos el vídeo que queremos editar. Podemos tener varios. Aquí como veis podemos elegir la carpeta en la que queremos que se grabe el vídeo después y el perfil en el que está grabado. SMP4 con sonido en estéreo, H.264, H.C. Podemos seleccionar aquí la calidad de vídeo y todo lo que queramos. Aquí podemos elegir si queremos que se oiga el vídeo y si queremos añadir subtítulos. Los subtítulos los podemos escribir en un Word o en un editor de texto normal pero después habría que subir el archivo. Pero bueno, eso ya lo dejo para que lo investiguéis vosotros. La forma de editar los vídeos es muy sencilla. Pues le damos a las tijeritas a editar. Si por ejemplo os queremos cortar un trocito que no nos ha gustado, vamos a cortar por ejemplo la parte en la que salgo yo con la cámara porque he dicho, uy, he salido muy oscuro y no me gusta. Pues le vamos a dar añadir recorte. Una cámara en la que seleccionamos la sección, una cámara, inicio y el final. Seleccionamos aquí, eliminar selección y se nos pone en rojo. Para poderlo borrar no es inmediato, no podemos verlo en el momento. Tenemos que darle OK y una vez que está dado en OK, darle a convertir. Entonces se nos va a rasterizar el vídeo y nos va a eliminar esa zona. Podéis comprobarlo viendo el tiempo que tenía al principio y el tiempo que tenía al después. Una vez que se ha producido todo el proceso de conversión, tendremos nuestro vídeo ya editado. Pero no es este. Tened en cuenta que lo que ha hecho ha sido grabarse en una carpeta, que si ahora la abrimos, si os podéis fijar, aquí marca 1 minuto y 13 segundos y aquí teníamos 1 minuto 42. Si no queremos que aparezca este vídeo, pues le podemos eliminar y tendríamos ya nuestro vídeo terminado aquí para poder editar alguna cosa más, puesto que podemos también hacer más cosillas. Nos permite girarlo en la posición que queramos, hacia un lado o hacia otro, hacer el efecto espejo hacia arriba o hacia abajo, o hacia la derecha o hacia la izquierda y podemos cambiar la resolución. Podemos también jugar con los brillos, en caso de que se nos haya quedado más oscuro. Esto es para la velocidad del vídeo, si queremos que vaya. Fijaos cómo acelera. Si queremos subir el volumen, en el caso en el que tengamos el volumen un poco bajo, lo tengo quitado para que no se mezcle con lo que estoy hablando. Jugar con los brillos y los contrastes. Y con la saturación de los colores. Podemos hacer un vídeo en blanco y negro en un momento dado. Podemos añadir texto. El cual podemos colocarlo en cualquier sitio. Para indicar alguna cosa en un momento dado. Ponerlo transparente. Y podemos meter subtítulos. Ir escribiendo los subtítulos que creamos convenientes, según se va produciendo el vídeo. Una vez que tengamos todo, como siempre, hay que darle OK. Y a convertir. Hasta que no demos a convertir, no se nos va a guardar el archivo ya tratado con las especificaciones que nosotros queramos. Una vez que está guardado, pues como os he dicho, vamos a cerrarlo. Una vez que tenemos el vídeo, pues podemos subirlo a YouTube de la forma más habitual. Abrimos YouTube, nos damos a subir a nuestro canal de YouTube y ya empezamos a editar el vídeo allí. Espero que os resulte útil esta opción, puesto que además sirve tanto para Windows como para Mac. No necesitáis instalar ningún programa. Es muy fácil de usar, muy sencillito, con algunas restricciones, como habéis visto, en comparación con programas como Camtasia para Windows o ScreenFlow para Mac. Si os ha gustado, suscribiros a mi canal. Si creéis que podéis compartirlo porque le interesa a más gente, compartir los vídeos y dar un like si os ha gustado. Gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.